Suicide Mouse es un supuesto video maldito de Disney que acecha en las sombras de la red. Según se dice, que si lo ves, quedas sumergido tanto en la locura que terminas quitándote la vida. ¡Locura! ¡Ah! ¡Locura! Las teorías conspirativas sobre el origen de este material son muy variadas. Unos dicen que fue diseñado por la CIA como parte de un experimento psicológico clandestino, mientras otros señalan a los Illuminatis, otros a los reptilianos, y así sucesivamente. Hay infinidad de rumores sobre este metraje. Ya lo vi. ¿Y por qué seguís vivo? Porque reviví. Pero se dice que el original fue cortado, omitiendo los últimos ocho minutos con el fin de proteger a los espectadores. Este es objeto de estudio, por esta razón aún no lo han destruido por completo. ¡No mires! ¡No mires! ¡Ah! ¡No escuches tampoco! ¡Ah! ¡Locura! ¡Goyo no se movió solo! ¡No me vas a asustar, hijo de puta! ¡Ew! 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 ¡No me vas a asustar, hijo de puta! ¡Ew! ¡Ew, chavalín! ¡Chavalín! ¡Chavalín! ¡No me vas a asustar, chavalín! ¡No me vas a asustar! ¡Ew! ¡Chavalín! ¡Ew! No te va a ser gracioso, ¿eh, chavalín? No te va a ser gracioso. ¿Cuánto va a durar esto, vos? ¿Ya está? ¿Ya entendimos? Sí, a ver, dale. Me da miedo. ¿Cuál hay? Me da miedo. ¿Cuál hay? Apaga la luz. 2000 bits y apago las luces. Por menos no las apago porque me da miedo. ¿Qué lo parió? Me acuerdo que yo tendría... ¿Cuántos años tendría cuando salió esa peli? 8 años. 10. ¡Loco! ¡No lo ves! Apaga la luz. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, voy a apagar la luz. ¡Ay, Dios santo! ¡Ah, pará! ¡No se ve un carajo! ¡Pará! ¡No! ¡Ah, me volví! ¡No, pará! Tengo que poner, por lo menos, las de atrás. Por lo menos la lámpara de atrás para que se vea algo, hermano. ¡No se ve un carajo! Gracias, Jesús, por lo visto. ¡Echigo! ¡Ay, no se volvió boliviano de golpe! Por lo menos para que me vea yo, boludo. La concha de la madre. ¡Vaya locura! No sabía que no se veía nada. A ver, ahora... Pero mi cara, boludo. La concha de la madre. A ver, por lo menos un poco. ¿Uno? ¡Uno! A ver, para verme. Ahí está. Bueno, a ver, algo. Para verme, boludo. ¡No me veo nada! Bueno. ¿Sabes por qué me da miedo? Porque está toda la parte donde está el gollo, oscura. Está todo ahí oscuro. Todo ahí oscuro. No seas cago, no te va a pasar nada sin luz. Pero no es porque no. Si no, no se ve, boludo. No se me ve la cara. ¡No! Chavalín, 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 chavalín. Y ahí dentro empieza a notar cosas extrañas. Lo que hace que salgo huyendo de aquella exploración urbana es que viera una botarga de Mickey Mouse levantarse del suelo y dirigirle unas palabras. ¿Qué pensarías si te digo que algo así ya ocurrió en la vida real? Y esto ni siquiera sucedió en... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Madvis, me vas a chupar bien la pija. Pedió en la ciudad de Veracruz, México. No mames, no te muevas. No te muevas ahí. Amigos, se me llega a acercar algo así. Yo salgo corriendo como una puta. ¡Puta, caigo, caos! Perdón, Jiji. Potter, chupame la pija. Pero imagínate que estás ahí y la hija de puta se te viene corriendo. Amigo, yo me pego el pique del año, boludo. La concha de mi madre. A la verga. Sentí que se me cayó mi cartera, pero no. ¡Hola! No digas cosas. No, 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 no. ¡No! ¡Paca! ¡Paca! Con esta tela activo chupapija. ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Es Howie! ¡Jesús! ¡Mamame la verga! ¡Vos también! ¡Basta, muchachos! ¡Basta! ¡Ven más! Estoy sintiendo el corazón muy agitado. ¡Basta! ¡Basta! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Causa! Muchas veces cuando crecemos y volvemos a ver aquella película que marcó nuestra infancia. ¡Puta! Una película completamente diferente. Esto podría llevarnos a la conclusión de que este hombre tenía un peculiar fetiche por los pies de las personas. ¡Rico! 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 ¡El patas! Estos no son los individuos más abiertos. Es como decir que los... ¡Puta! Un día me van a matar. Un día me van a matar. Un día me van a matar. Un medo.